Muy buenos días, mi nombre es Ángel Tamayo, grado cuarto de él, le agradezco a mi maestra Gloria Troya que me dio la oportunidad de hacer esto, y el tema es flores de botella Primero, se puede buscar cualquier botella que esté por ahí, no importa el tamaño, lo que importa es que se está saliendo Luego hay que cortar la mitad y hay que usar la parte de arriba del tapón Luego, luego se le hace la forma cualquiera, el que uno quiera, pero lo que importa es que esté bonita Luego se pinta y después de eso se le... hay que pedirle ayuda a un adulto para que queme un hierro o algo para que le haga un hueco en la flor, después de eso se pueden hacer unas hojitas de plástico también con la parte que sobra, después se le... al hierro que se trabó en la flor, se le pone florentel y después se le pueden poner masilla en el centro y o papel, papel periódico y pintar Después para hacer el jarrón se puede usar la... una botella más grande con... con una botella más grande y pintarla y dejarla secar mucho tiempo porque esto es como mas grande y tiene que tener mas pintura Luego... aquí está el brochure, el que... el que hice yo Veanlo Muchas gracias